El aula juzgado del campus de los Jerónimos ha sido escenario de un nuevo encuentro de investigadores que en este caso participan en un proyecto europeo centrado en ayudar a los estudiantes con altas capacidades. Y sobre todo formar a los formadores, ver cómo podemos ayudar a los futuros docentes en su labor con estos chicos y chicas a hacerlos mejorar, mejorar capacidades para que puedan ayudar en el futuro en las aulas de mejor manera. Y todo a través de la realidad virtual. Permite, aunque estamos en esta parte teórica de los grados, etc., profundizar mucho más en algo muy real que les lleve casi a la práctica. Juntamos teoría y práctica. Lo que vamos a hacer es un programa, una herramienta, un juego en el que los alumnos harán uso de gafas y demás y se les presentará un aula como si fuera la propia realidad, como si fuera el practicum del grado, pero todos los días en clase. De este modo los docentes podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos gracias a la innovación, área por la que apuesta decididamente la UCAM. Proyectos como este, que además nos dan la posibilidad de colaborar con miembros de otros países en los que se intercambian buenas prácticas a nivel docente y en el que se trabaja para fomentar la innovación en la enseñanza, sobre todo para los jóvenes con altas capacidades, para nosotros es un escenario en el que nos gusta trabajar porque queremos ser pioneros también en este área. Y serlo además en el marco de la internacionalización, junto a socios europeos. Nosotros podemos contribuir a la educación de los docentes europeos. El desarrollo tecnológico está en todas partes y nosotros podemos combinar ambos campos y compartir nuestras opiniones. Ellos ponen el foco en la calidad porque los resultados serán usados luego en las universidades de los socios, en España, Turquía, Grecia y Polonia. El estudio dará lugar, entre otros resultados, a una publicación científica que recoja los principios básicos del diseño e implementación de este modelo de educación inclusiva para alumnos superdotados.